Una de las parejas que dicen que están acomodadas, no sé yo, ellos lo dirán. Y bueno, eso van a decir porque no se están fijando en lo que estamos haciendo en la pista y quieren buscarle la quinta pata al gato, creo yo. O sea, es que a nosotros nos cuesta muchísimo y lo que ven en pista realmente es resultado de... Inclusive nos lesionamos todos en el rock and roll que pasó hace poco y la profe Cavi nos tiene rectos, rectos, rectos. Así que creo que eso es el resultado de todo lo que nosotros venimos produciendo. No presentamos cualquier cosa, nos emeramos, no estamos desregalados acá y siempre tenemos buenas notas. Hay que darle un poco crédito también a lo que ellos hacen en pista. Si es por eso yo tendría que haber ganado todos los bailas hasta ahora y hasta el momento solo gané en el 2015 y seguimos acá intentando, ¿verdad? Y así estamos. ¿Se vende la final de la baila? Yo creo que sí. Sí, re, estamos luchando. Queremos demasiado, Dales ya me dijo ya que se viene mi segunda... La segunda pareja que me dice que va a ganar este baila conmigo, Brawai.